Esa madera necesita un corazón que la humedezca Llena de polvo aguardada en un rincón Mi canción seca Será la cura para todo mal La cura para todo mal Que no merezca Que no merezca yo Que no merezca yo Ojalá tuviera la energía que hay en ti Para romper cadenas Como se quiebra el pavimento con el sol Y brota la hierba La hierba fiel Como esas piedras perfectas Imaginarnos de viejos Sin ganas de volver Sin ganas de volver Imaginarnos de viejos Sin ganas de volver Imaginarnos de viejos Sin ganas de volver Subtítulos por Marie Arias Subtítulos por Marie Arias